¡Hey! Sí, ya estoy Israel, yo en Apobayo estoy Charisil Bayok Y nada, bienvenidos a este nuevo vídeo A este nuevo vídeo especial Porque es el primer vlog que vamos a hacer De muchos vlogs seguidos Debido a este tema de el coronavirus Chicos, quiero acompañarlos Quiero que nos acompañen Nos acompañemos todos juntos en esta travesía Ya van algunos días de que ha iniciado la cuarentena Pero como la han alargado He pensado, bueno, podemos hacer algunos vlogs Para distraernos y mostrar a las personas Cómo es la vida donde vivo Y pues nada chicos, bienvenidos a este especial de vlogs No sé cuántos van a ser, depende si ya no alargan la cuarentena Pues van a ser poquitos Si la siguen alargando, pues seguirán Estos vlogs van a terminar el último día de la cuarentena Ok, entonces empezamos Peluche ven para presentarte chicos Nuestra primer integrante Es Peluche ¿Verdad que es Peluche? Peluche está algo triste porque ayer falleció su hermana La princesa Y aquí viene el atoso hijo de la princesa Shiloh A ver, modelanos Shiloh Y ese que ven arriba se llama Chepard Chepard Chicos, el sol está súper caliente Y ahorita estamos llevando las vacas de Papa León Para la casa Porque ya es hora de que nosotros vamos a comer Y luego aparte, no hay mucho pasto Ahorita en temporada de sequía Por acá no hay pasto Entonces Es mejor comprar y echarles ya en el corral Y ahí en la tarde se estén comiendo esa Porque Por una parte si las sacas y las metes temprano Y no les das nada En la noche no te van a dejar dormir Apenas te ven y empiezan ¡Muuu! Yo soy de cuando Andan las vacas Es que siempre salen garzas Vean, esas blancas Son muchas garzas Y a veces se suben arriba de las vacas Andan muchas garzas arriba de las vacas Y las vacas siguen comiendo No sé la verdad Por qué les gusta las garzas Seguir siempre a las vacas Un dato curioso sobre Shiloh Shiloh siempre quiere Morder a las vacas Y hace que corran Chicos, vean lo que acabamos de encontrar ¡Wuuu! Con ese se hace ¿Cómo se llama lo que se hace, madre? El quiote El quiote que está muy bueno Ese ya va a estar pronto, ¿eh? En la noche Vienen los murciélagos A chupar las flores que va a sacar ahí Chupar Shiloh ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, bebé? Shiloh ¿Juntaste todos esos botes? Vámonos Tengo hambre Sí, para los que se preguntan Ya está la comida Ya la preparamos Y además hice un agua De sandía Moderamos el consumo de sandía Por lo del potasio Pero hoy toca sandía Poquita agua de sandía Bien fresca Como a mí me gusta Estos animales Se la han pasado así Todo el día Parecen cabras El Shiloh Va cuidando las vacas Mamá Ya se cansó ¿Tienes calor? ¿Cuánto? Ya descansa, chupar Estos animalitos Tienen mucha energía Vean el río No tiene nada de agua Chicos El aire está súper fresco Si ustedes tienen oportunidad De salir A un lugar Donde no hay mucha gente Háganlo Este es Pierino El que andaba perdido Porque andaba nadando Vean Esa es la herencia Que me dejaron Le digo Que lo vamos a poner En el nacimiento Para Navidad Peluche ¿Te cansaste? ¿Sí? ¿Sí te cansaste? ¿O no? Ay, se cansó la bebé Y llega el Shiloh A molestar a la mamá Siempre Ay, donde está la bebé Y viene Shiloh Otra vez En el río encontramos Todas esas latas Que guardamos aquí Y después en un año Las vendemos O sea, todas las que se juntan En el año Son muchas Muchas Aquí las dejamos Los plásticos Latas Justamente hace como Un mes Vendimos Y estaba todo esto lleno Y sigue Llegamos, llegamos Ahora Hay un punto importante Yo casi no sé Hacer bistec Con jitomate Y bueno Sazonarlo Y todo eso Hice el intento Vamos a ver si hay mamá Hola Preséntate Ella tiene muchos hijos Pero no sabemos Donde los tiene ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Qué? ¿Qué? Le gusta Restregarse Con el celular Chicos Ya es hora De descansar Un ratito Porque hace Mucha 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 Calor Y pues nada A ver un ratito La serie de Netflix Ustedes De seguro están viendo O ya vieron Muchas series de Netflix O todas las que existen Porque Eso de estar encerrado Créanme que lo entiendo Hace tiempo Estuve tres meses Encerrado Así en mi cuarto Solo era Baño, cuarto Baño, cuarto Y así Ni al comedor Me dejaban ir Ahí está la Kiri Con su hijo mayor Que nunca se deja agarrar ¿Verdad que no? A ver ¿Qué tal está el agüita Papá León? Está buena ¿Está buena? ¿Y la carne ¿Qué tal me quedó? Está buena Ah, bueno Siempre antes de comer Prepara taco De aguacate Después de terminar de comer Cada quien Lava su traste Y nos vamos a hacer Lo que tengamos que hacer Por ejemplo Yo voy a seguir viendo La serie Mi mamá se fue a descansar O sea A dormir un rato Y mi abuelo Pues se queda sentado Viendo la televisión Un rato Y ya más tarde Pues si tenemos ganas Salimos a caminar O nos salimos al pasto Y así Y yo pienso que De rato voy a hacer Unos TikToks Estoy aprendiéndome Ahorita los audios Y además Estaba estudiando un curso Que me metí Un curso en línea De aprender italiano Quiero retomar El italiano Y aprenderlo Y pues nada Síganme por cierto En TikTok Acá abajito Está el link Para que vayan Y me sigan Ahorita voy a Resurrar a papaleón De su barba Porque Como saben Cerraron los lugares Donde Cortaban la barba Y todo eso Entonces Mi abuelo Va con un señor Con un viejito Y pues Ahorita no tiene abierto Y ya le creció Mucho la barba Entonces vamos a Afeitarlo Bueno chicos Hasta aquí llegó El video del día de hoy Espero les haya gustado Si es así Les recuerdo Que pueden dar Like Además si son nuevos O no lo han hecho Les recuerdo Que pueden suscribirse Y activar las notificaciones Para que cada vez Que uso un video Les llegue una linda Hermosa notificación Él es papaleón Nos vemos en un próximo video Díganos adiós Adiós Si es talk